de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Declaraciones patrimoniales de diferentes funcionarios y exfuncionarios públicos en nuestro país. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Con gusto en estudio, para abordar este tema, le damos la bienvenida al doctor Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE, el AC, Transparencia Internacional. Doctor, un placer tenerlo en su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted, por supuesto, por hacernos parte de su agenda. También, señores, con gusto, más adelante le vamos a dar la bienvenida al licenciado Fernando Meneses, quien es el abogado, obviamente, representante apoderado de la señora Mercy Casanela. Ustedes recordarán donde, precisamente, el día de ayer se dio la entrega, el intercambio de dos niños. Por supuesto, luego de haberle hecho un reconocimiento de ADN a uno de ellos, se ha declarado reserva total del caso, por lo cual, obviamente, no podemos dar mayores elementos para la individualización del menor. Esta noche conversará en exclusiva con Ocho en Punto, Canal 33. Antes, saludamos a Banco Agrícola porque, noche tras noche, hace posible el primer segmento de su entrevista. Ocho en Punto. Querida Patria, vieras que diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña, son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá, he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que, unido, el Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país. Pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Y bueno, señores, arrancamos conversando con el doctor Roberto Rubio, director, como ya lo habíamos dicho, ejecutivo de Funde Transparencia Internacional. Doctor, hablemos un poquito acerca de la sección de probidad. De la Corte Suprema de Justicia. Y es que nosotros hemos visto en los últimos días, donde luego que Corte Plena determinara la entrega de la declaración patrimonial del magistrado Rodolfo González por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública, esto desembocó en que otros salvadoreños solicitaran el de otros presidentes de la República, además del señor Funes, el señor Saca, el señor Francisco Flores, también del señor Armando Calderón Sol y el señor Cristiani. ¿Qué opinión le merece a usted esta actividad, esta transparencia? Y por supuesto, ¿qué se podría esperar a continuación? Es un paso muy positivo, algo que por tradición se venía considerando como algo secreto o reservado. Ya una interpretación que nos hace la sala nos indica que no es tal reserva, como hay otras cosas en este país que por cultura, quizá, o por tradición, o por intereses se ha considerado algo reservado. Es un buen paso porque esto ayuda a que por lo menos los, primero, que los que van a declarar y están obligados lo hagan, segundo, que pongan los datos más correctos que son, porque entiendo que el siguiente paso, como tú dices, es que ahora la sección de probidad sea reforzada para que pueda examinar esto. Bueno, creo que vamos, como digo, en buen camino. Me preocupa el hecho de que logré ver, no sé si es un asunto de la Corte o de una iniciativa del presidente de la Corte, ya con una carta dirigida al instituto donde le pide que los exámenes de las declaraciones, digamos, no sean revelados porque dice que es una cosa diferente. Creo que sería un paso atrás, sería un paso atrás de lo que la misma sala, la misma Corte ha dicho, lo que el mismo instituto ha planteado, el que ahora, pues, se diga, mire que los exámenes, esos son secretos. Es decir, al contrario, los exámenes justamente tienen que establecer la evaluación y la evaluación tiene que ser conocida para ver las inconsistencias o no de una declaración. Es un paso, en todo caso, positivo y ojalá que esto siga adelante porque va a ayudar, como digo, no va a eliminar, obviamente, la corrupción, pero sí va a ayudar a que los funcionarios públicos se sientan más vigilados, se sientan, digamos, que hay otro reflector más que está viendo cómo se enriquecen. Y entonces, acá vamos a poder tener más evidencias si alguien está haciendo un ejercicio de enriquecimiento ilícito. Ahora, ¿qué opinión le merece a usted, no solamente las declaraciones de Cine Blanco con relación al tema de ese enriquecimiento ilícito, que hay que dar un paso, hay que mandar a llamar a los exdignatarios para que expliquen, en alguna manera, cómo se obtuvieron esos ingresos? Y es que, si usted pudo verificar, al igual que muchos salvadoreños, los diferentes rotativos que esbozaban esta información, se llamaba muchísimo la atención, doctor Rubio, amigos televidentes, porque se destacaba un aumento patrimonial, primero, de un 259%, si me equivoco, me corrige, del exmandatario, el señor Elías Antonio Saca. Pero al margen de eso, lo que sí llamaba la atención, en alguna medida, y disparaba las alarmas, era el aumento patrimonial del señor Funes, del expresidente, y es que muchos amigos televidentes, a título personal, que me han escrito, me hacen reflexionar, ¿cómo es que un exmandatario, luego de deberle ser moroso, publicado en diferentes rotativos, llega a tener un aumento de 750 mil dólares y fracción? Es decir, además de los 3 millones de dólares que hizo un préstamo en su momento a un empresario, y que él dijo que él sabía cómo le iba a pagar. O sea, ¿son parte de las cosas, doctor, que en alguna medida llaman la atención? Te voy a hacer dos comentarios, uno general y otro particular, con respecto a lo que tú has mencionado, es a este caso. El general es que, justamente creo que la sección de probidad tiene que ser dotada de capacidad de investigación, y no agarrar las declaraciones de patrimonio, simplemente como un trámite, que es lo que parece que así ha sido. O simplemente, yo te entrego, y al principio, y después te entrego al final, y el encargado de la sección de probidad simplemente lo guarda y no cuestiona, no investiga. Ahora, eso requiere no sólo la voluntad de la Corte, la voluntad del que está dirigiendo la sección de prioridad, sino la capacidad, capacidad para decir, mire, si este señor, y aquí voy al caso particular, si el señor Funes, pues me dijo, mire, que entró con 600 mil. Bueno, ¿y cómo entró con 600 mil? ¿De dónde lo sacó? Si se suponía, pues, que no, como tú dices, estaba con deudas, este, digamos, no tenía, pues, grandes recursos, pero sin embargo, ¿no? Entiendo que vivía en una casa muy modesta en Santa Elena, este, entonces, bueno, ¿de dónde sacó esos 600 mil? Primero. Y la otra, yo examino también, bueno, tú te fuiste y dijiste que te fue mal en la presidencia, ¿no? Creo que es el primer caso en la historia que un presidente puede decir que le fue mal, es decir, porque aparece una reducción en su patrimonio. Entonces, ahí basta ir a ver un poco, primero, cómo vive, es decir, dónde vive, si realmente el dinero que tiene, supuestamente para alquilar, porque se supone que se la ha prestado, alquilado un amigo, ¿no? Habrá que indagar primero si eso es así, una investigación sobre eso. En todo caso, pues, me imagino que está desempleado y te la pregunto, pues, ¿de dónde saca dinero, no? Y eso se puede investigar. Tiene tales carros, ¿no? Si tiene una Homer o tiene carros bonitos, pues, entonces, hay, entonces, capacidad de ir a ver, realmente, mire, este carro es suyo, de dónde lo sacó, cómo vive, o cómo vive también su entorno, de amigos, y eso, esa capacidad de investigación es la que hay que dársela a la sección de prioridad. Ese es el siguiente paso. Ahora, yo debo de ser honesto, y obviamente yo he mencionado en alguna medida a cinco exdignatarios de los cuales se han vertido estas declaraciones patrimoniales. Causa mucho, de una u otra forma, revuelo, el conocer que un exmandatario, además de que se ha divulgado, como el señor Flores, la declaración patrimonial correspondiente, está siendo procesado hoy por hoy sobre el tema este de fondos de Taiwán. Pero en el pasado, y obviamente usted estimuló mi intelecto cuando usted dijo hay que fortalecer la sección de prioridad. Usted recordará al destacado jurista Pino Cáceres, que precisamente trató de hacer muy bien las cosas en torno a la conducción de esta tan distinguida unidad de la Corte Suprema de Justicia, y en alguna medida, en el caso particularmente del señor Flores, se limitaron muchísimo la información para este jurista en su momento. También te voy a hacer un comentario general y por favor. Y aquí lo bueno de esto que ha sucedido es que se pide información, que sea pública, de las declaraciones, tanto de exfuncionarios, y eso abarca el gobierno anterior de Mauricio Funes, abarca el gobierno de SACA, los gobiernos de Arena, de Flores, de Cristiana y Calderón Sol. Entonces, creo que va parejo y creo que cualquier ciudadano, ejerciendo su derecho de acceso a la información, puede ir a pedir eso, porque eso ya es público. Y puede convertirse también en un arma política, también. En este país, digamos, se puede convertir en una manera de atacar o de defenderse. Entonces, ya en el caso particular, efectivamente, Pino Cáceres es una persona realmente que merece todo nuestro respeto. Me acuerdo de esa foto donde él salió, porque era en esta época, en septiembre, que estaba el temporal, y él con una gabardina y con un sombrero, y me acuerdo que le dije, mire, te parecías a Elliot Ness. O sea, era realmente la persona honesta que quiso llevar esto adelante. Y entonces, justamente, digamos, en lugar de la sección de probidad, de investigar qué pasaba, lo que pasó, más bien, lo destituyeron y debilitaron la sección de probidad. O sea, la sección de probidad en el gobierno de Flores fue justamente debilitada. Hasta ahora que posiblemente, porque así ha venido siendo debilitada, tengamos quizá más adelante una buena sección de probidad. Perfecto. Llama la atención también siempre, para cerrar este tema, doctor, en que se ha vertido información de algunos funcionarios como diputados, por ejemplo, de pronto que han tenido un aumento patrimonial en una forma impresionante, que cualquiera se animaría a darle las riendas del Estado, porque si hacen crecer así su patrimonio, muy probablemente también lo harían crecer el patrimonio y las finanzas de la cosa pública del Estado. Pero lo que llama muchísimo la atención es que, en alguna medida, estos funcionarios públicos, como el expresidente Funes, de pronto porque es incompatible tener otro tipo de trabajo, cuáles eran los ingresos para poder obtener una remuneración de esta categoría, más aún cuando hacemos cuenta nosotros del salario que le correspondía, y en efecto, luego de algún tipo de grava, que se le puedan haber implementado según la ley, no alcanzan esas sumas de dinero. No, y aquí hay un mecanismo que se llama la renta presunta, es decir, si tú eres un empleado de un banco, eres un policía, pero de repente, o un diputado, y tienes un rancho en la playa, tienes un Ferrari, le pagas un funcionario que tiene una casa, un chalet, un yate, que le paga y le compra un espacio a su amiga, ¿no? Es decir, tú dices, bueno, ¿de dónde saca ese dinero? Entonces, tú vas a investigar, mire, y usted, y este dinero lo sacó de su salario, pero su salario eran 3 mil dólares, o eran, son 500 dólares, en un banco, ¿de dónde sacó esto? Ah, es que fíjate que yo lo heredé, entonces voy a investigar, si es cierto que tuve una herencia. Ah, no, es que yo tengo empresas, y entonces, adicionalmente, mis empresas. Bueno, vamos a investigar si es cierto, ¿no?, que tiene empresas, que vamos a ver los balances de las empresas, vamos a ver qué otros ingresos tiene, vamos a ver si tiene o no tiene herencia, ¿no? Entonces, ahí creo que, en este caso específico, pues yo creo que hay que investigarlo, y hay que investigarlo a todo el que, digamos, pida, creo que aquí la sección de probidad debería revelar esto, y luego la fiscalía, la fiscalía debería actuar. Ok, bueno, y no solamente en contra de estos funcionarios de una investigación, sino que los familiares de estos, y muy probablemente amigos, que en el calor popular se determinan muchas veces, no estamos señalando nada, testaferros. Vamos a una pausa, en 8 en punto, volvemos. De regreso, El Salvador, muchísimas gracias por su preferencia. Ya lo habíamos adelantado, señores, con gusto, en el estudio número 2 de Canal 33, le damos la bienvenida al licenciado Fernando Meneses, quien es no solamente abogado de la familia, sino de la señora Mercy Casanelas, madre, por supuesto, de uno de los menores que fueron entregados el día de ayer a sus respectivas familias. No podemos divulgar el nombre, por razones obvias que la ley nos limita. Un gusto, licenciado Meneses, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, Sergio, y un saludo para todo el pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias. Bueno, conocer rápidamente, por efectos de tiempo, licenciado Meneses, bueno, han habido diferentes posiciones. El colegio médico sale adelante de este caso muy molesto por el haber procesado al galeno. Debo de preguntarle, ¿ustedes interpusieron un aviso, denuncia, individualizando el nombre del galeno? No, realmente no interpusimos una denuncia en contra del doctor, sino que sobre averiguar la desaparición del niño, ¿verdad? Estábamos completamente conscientes de que un niño estaba extraviado y desconocíamos su paradero. A él nunca se mencionó en un inicio de la denuncia. Se ha mencionado una gran cantidad de historias, de cosas, como por ejemplo, que su representada ya negoció con el hospital en Comento, donde el niño, pues, fue atendido por el ginecólogo. ¿Es cierto esto? No, en ningún momento siempre he recalcado de que la única intención de la familia era recuperar al niño, y hasta este momento jamás he tenido una instrucción que se me diga que debemos de presentar alguna denuncia, alguna demanda en contra del hospital. Y nos vamos a mantener hasta este momento de la forma que dijimos, queríamos al niño y tenemos al niño, y gracias a Dios se resolvió en una forma de una pronta y cumplida justicia. Licenciado Meneses, el día de ayer se hizo la entrega ante las autoridades y, por supuesto, ante su persona. Muchas preguntas en las redes sociales. ¿Por qué no se ha mostrado al niño? Se manejó de acuerdo a las leyes de los niños, que no se podía mostrar que tenía que tener una reserva dicha de diligencias y nosotros nos hemos apegado completamente a la petición fiscal y a la resolución que ha proporcionado la señora jueza. Pero, aclarando, la reserva de esto es en protección al niño y a veces nos da tristeza porque todo el pueblo salvadoreño ha querido ver el logro que ellos tuvieron ante el apoyo incalculable que tuvimos, pero nos da tristeza poderles decir que no podemos, ya que hay una reserva total del caso. Perfecto. ¿Qué es lo que viene a continuación luego de todo esto? Es decir, el ginecólogo, el galeno, el día de ayer obtuvo instrucción sin ningún tipo de medidas, entiendo yo, si me equivoco me corrige, pero ¿qué va a pasar más adelante? Es decir, ¿han adelantado en algún momento que van a seguir colaborando? ¿Van a pedir algún tipo de remuneración con relación a este tema? ¿Qué va a pasar? Realmente nosotros al inicio y al final de la audiencia del día de ayer siempre dijimos que no era personal, tanto es así de que yo le pedí a la señora juez de derecho que le pidiera medicina legal los informes de ADN, porque según los medios de comunicación ya estaba resuelto dicho problema para poder acreditar dentro de la audiencia el papel que había desempeñado el doctor, pero no se quiso solicitar y la defensa no apoyó dicha solicitud que la hubiéramos hecho en conjunto, ¿verdad? Pero el siguiente punto de un reclamo económico, le aclaro al pueblo salvadoreño, hasta este momento la familia no ha dado la cara, no ha dado entrevistas, es por lo que están viviendo que un niño que realmente se amaba grandemente y aman grandemente, el día de ayer fue entregado, como dijo el fiscal general, ya estaba todo resuelto y ahora han recibido a su verdadero hijo y están en un momento de celebración, de tristeza, de alegría, con muchos sentimientos encontrados. Ok, y la última pregunta, quizás para coronar un poquito esta entrevista que usted nos ha concedido muy gentilmente, surge en cuestionantes como cuánto tiempo pasó para que se dieran cuenta, dónde se le hizo el examen de ADN a esta menor, cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, el tiempo que se llevó a cabo fue de acuerdo a las consultas, ¿verdad? Le preguntó tanto a su ginecólogo como a la pediatra tratantes por qué el color del bebé, le preguntó a las enfermeras por qué el color del bebé y siempre le decían que con el transcurso del tiempo iba a cambiar, pero sus amigos bien cercanos le dijeron que para que no tuviera esa duda era durante toda la vida una duda que ella iba a llevar, que se llevara a cabo un examen de ADN y que este iba a reflejar cuál era la realidad del niño que tenía en sus brazos y que ella amamantaba. Hasta transcurrir el tiempo decidió ella, tuvo el valor de hacerlo porque cualquier mujer tendría temor de hacerse un examen tan grande como eso obteniendo la respuesta que ella tuvo. Por lo tanto, el tiempo que se ha llevado es el tiempo que transcurre de enviar dichos exámenes que se tardó más de 17 días. Entiendo que ella no residía en el país, ¿no? Ella estaba estudiando una maestría y estaba tratando de salir adelante como toda persona en El Salvador, luchando por salir adelante. Perfecto. Licenciado Meneses, muchísimas gracias por el tiempo destinado a todo el público salvadoreño que noche tras noche disfruta de la entrevista ocho en punto. Vamos a seguir muy de cerca este caso y muchísimas gracias una vez más por hacernos parte de su agenda. Gracias a ustedes por haberme invitado y espero que darle las gracias al pueblo salvadoreño por este apoyo que nos brindaron. Y por supuesto que la invitación está abierta para que nos vuelva a acompañar nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchamos las palabras del representante legal, no solamente de la familia, sino de la señora Mercy Casanelas, quien por supuesto es madre de el menor de edad que omitimos el nombre, porque la legislación vigente y aplicable en la materia así lo establece. Y por supuesto ya nos comenta la intimidad de cómo es que al final se dio el desenlace y acudir ante la Fiscalía General de la República. Como medio responsable nosotros tenemos que homologar, señores, la participación. Ya tuvimos en esta oportunidad en el estudio número 2 de Canal 33 al abogado de la madre del menor. Es la oportunidad para que le demos la bienvenida al licenciado Martín Morales, quien es el abogado, representante legal y defensor del doctor Antonio Alejandro Vides Reyes. Licenciado Martín Morales, un placer tenerlo en su casa también. Gracias, Sergio. Muy buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de poder homologar la información que ha brindado el licenciado Fernando Menezes. Muchísimas gracias a usted por el tiempo destinado y por supuesto a hacernos parte de su agenda. Puntualmente, licenciado Martín Morales, algo que ha llamado muchísimo la atención, no solamente porque la gente así lo ha expresado, sino que ya también en alguna medida ya lo adelantaba el licenciado Menezes, es que la denuncia que interpusieron jamás se individualizó. La pregunta de esto, porque yo he conversado y mañana voy a tener un programa pertinente con relación a este tema, es de dónde sale la individualización, por un lado. Y por otro lado, la gente se pregunta, ¿y dónde está el pediatra en todo esto? Bueno, Sergio, te comento. Por favor. De acuerdo al licenciado Menezes, ellos interpusieron una denuncia sobre averiguar. Correcto. Cuando ellos denuncian el hecho, el día 28 de agosto del corriente año, en la Fiscalía General de la República, la señora Mercedes Soto Cazanela, llega a informar a la Fiscalía que se realizó un examen de ADN con un bebé que ella tuvo en el hospital ginecológico el día 21 de mayo del corriente año. Ok. Licenciado Morales... El resultado era negativo que ella pudiera hacer. Perfecto. Debo pedirle que se está retroalimentando para que le pueda bajar volumen a su televisor y que nosotros podamos tener una conversación directa, por favor. Ok, Sergio. Ok. Muchísimas gracias. Entonces, ella llega de denuncia y dice que el niño no es hijo de ella. Y lo primero que dice ella es que quiere que se investigue. Y la información que vierte que el médico que la atendió, el ginecólogo que recibió a su hijo, era el doctor Alejandro Hidos. Esa es la primera información que ella rinde. Luego, se le entrevista a ella y se le entrevista a una persona que la acompañó en la sala de partos, que es el doctor Jorge Lisandro, perdón, de Jotis Urrutia. Y este da cierta información que estuvo en la sala de partos. Y con esta información es que se le inicia la imputación al doctor Alejandro Hidos. Se le decreta la detención administrativa y es capturado el día primero de septiembre del corriente año. Ok. ¿Bajo qué cargo? Porque tanto el presidente como miembros del colegio médico han salido al paso en una forma exigente hacia el ministerio público donde le están reclamando una disculpa pública porque desconocen cuáles son los protocolos de los cuales se ejercen al momento de recibir a un no nacido. Los cargos que se le imputan al doctor son suplantación y alteración del estado familiar. Y te quiero aclarar algo, Sergio. Por favor. Esa es la acusación que fue presentada por la fiscalía en su requerimiento fiscal. Ahora bien, los abogados de la señora Soto Casanelas, el día de ayer, cuando interpusieron querella, porque no es tan cierto que quisieron ayudarle al doctor, como te dijeron ahora, de que pidieron que se llevara el ADN, que ya habían los resultados supuestamente de medicina legal para favorecerle a él, sino que lo estaban pidiendo para sustentar la medida de la detención provisional. Ahora te están diciendo a ti de que lo estaban pidiendo para ayudarle al doctor. Falso. Estaban pidiéndolo para justificar la detención provisional del imputado. Y retomando lo que te decía, ellos llegan y presentan querella en contra del doctor, no solo por la suplantación y alteración que había requerido la fiscalía, sino que presentan también querella por el delito de privación de libertad en contra del doctor Guido directamente y además por falsedad material o ideológica. Te mentiría en este momento decirte cuál de las dos, pero por falsedad ideológica. Perfecto. Entonces no es tan cierto que es un sobre averiguar. No que al inicio de la denuncia ellos dan el nombre del doctor Alejandro Guido, inician la investigación y así es como el doctor Guido es capturado. Y posteriormente, como te lo puedo manifestar, ellos en audiencia inicial creían, no solo por el delito requerido por la fiscalía, sino quieren imputar dos delitos más. Perfecto. Licenciado Morales, desde ya en Televisión Nacional le hago la extensiva invitación para que el día de mañana, por supuesto, nos acompañe en esta tribuna de entrevista y que podamos profundizar aún más sobre este tema con el único objetivo de llegar a la verdad real, sea cual sea. ¿Le parece? Gracias, Sergio. Mañana ahí vamos a estar primero Dios. Y quiero aclarar algo. Por favor. La información que estoy dando es del proceso penal en contra del doctor Guido, que no tiene reserva. Perfecto. Magnífico. Qué bueno que haya esa aclaración. El caso que tiene reserva es la que tiene que ver con la distribución de los niños. Perfecto. Licenciado Morales, una vez más, muchísimas gracias por el tiempo. Lo esperamos mañana, ¿le parece? Un gusto. Vamos, señores, a retomar la entrevista con el doctor Roberto Rubio, porque hay un par de acusaciones que se están haciendo en las redes sociales. Yo quiero trasladarle a él esta información. Voy a ir a una pausa, no solamente de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, del Partido Arena, sino que también de la autónoma CEPA, del FMLN y del gobierno. Pausa. Volvemos. El segmento de su entrevista, Ocho en Punto, es gracias a la fina cortesía de ACOVID.RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVID.RL es un banco cooperativo de confianza. Perfecto. Doctor Rubio, dos denuncias en las redes sociales, se la hago extensiva, una para CEPA y otra para la alcaldía de Antiguo Cuscatlán. Cuénteme, por favor, qué tan cierto es eso. Sí, mira, primero, igual, otra vez vuelvo con lo general y lo particular. Lo general es que aquí se ha dicho que no necesitamos, digamos, que no hay tanta corrupción, que las instituciones funcionan y que por lo tanto no hay necesidad de una asesía. Mira, la gente desconfía de las instituciones. Nosotros en FUNDE tenemos la oficina de asesoría legal para peticionarios de información y denuncias de corrupción y es creciente la cantidad de personas que van, digamos, porque no confían, justamente, o en las autoridades o en la fiscalía. Y también en esa labor, a veces se nos acusa también de que nosotros solo tiramos para un lado. Mire, lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que toda la exigencia de transparencia y de aumento le ha tocado a este gobierno y este es el gobierno de turno. Entonces, a él le toca más, las peticiones de acceso a información vienen más hacia ellos. Y nosotros canalizamos. Que no nos crean otro problema, que nos digan que somos de derecha, de vendidos, que si ya somos desestabilizadores, que andamos conspirando. Mire, ese ya lo traen uno ya de arriba para abajo con ese cuento. Ahora, eso es lo general. Solo te he puesto dos casos que han llegado justamente a nuestras oficinas, personalmente los he atendido, de dos denuncias, digamos, que ellos piden que sean investigados. Nos han buscado, pues, justamente para ver en qué les podemos ayudar. Y aquí, para que veas que hay una denuncia, como tú dices, para ARENA, la alcaldía de Antiguo Jucatlán, y otra denuncia para CEPA. En el caso de CEPA, es una licitación, la licitación de los servicios terrestres. Entonces, son varios millones, no tengo el dato exacto, son varios millones para una empresa que concesionan ese servicio para todos esos carritos y todos esos servicios terrestres que se brindan. Entonces, la CEPA, aquí tengo, me han pasado toda la documentación, incluso, pues, creo que hay hasta grabaciones, donde hay muchas dudas con respecto a cómo se dio esa licitación. Para comenzar, se hizo a través de lo que hoy llaman concurso, bueno, le llaman concurso de público, al menos que debió haber dicho concurso público, para seleccionar dos operadores, dice, normalmente, no sé por qué era seleccionar dos y no uno, pero el punto es que este concurso debió darse bajo la ley de la CAPA. Y entonces, ahí no hay ningún cumplimiento de la ley de la CAPA, porque se aduce que el reglamento de CEPA se rige por unas cláusulas, dicen ellos, un régimen especial, pero la ley de la CAPA es clara de que la ley está encima, digamos, de justamente otras leyes que tienen que ver con las licitaciones. Eso está muy claro, ¿no?, también en la ley, la CAPA, que dice que las disposiciones, dice, de esta ley, que estamos hablando de la CAPA, por su especialidad prevalecerán sobre cualquier otra que con carácter general o especial regule de la misma materia. O sea, aquí se saltaron la CAPA, ¿no?, según lo que nos presenta esta empresa. Y hay una serie de anomalías de una empresa que fue, concursó después, ya llegó, se cerró el viernes, pero se presentó el lunes. Digamos, una reunión donde les piden que se hagan una, les quieren sacar unas firmas. Digamos, una serie de anomalías que requieren investigación. Es decir, entiendo incluso que más de algún director o al menos un director de CEPA no está de acuerdo con esto y creo que debería de investigarse porque CEPA, creo que vienen unas concesiones importantes, viene la supuesta modernización, ampliación del aeropuerto y debería tener más reflectores. Y si esto, digamos, aquí aparecen anomalías y se verifica si hay, y estas anomalías incluso había que averiguar, como pueden sospechar algunas de las personas que están cobrando comisión por dar la licitación, había que averiguar si es cierto que hay una persona que andaba justamente pidiéndoles comisión para ganar. El otro caso, aquí está yo bastante documentado, el otro caso que ya viene con fotos, es de otra también empresa que dice que la alcaldía justamente de Antiguo Cucatlán de Arena está dando una serie de, llamémosle concesiones a rótulos publicitarios contraviniendo la ley de carreteras y caminos vecinales y la misma ley de la ordenanza reguladora de publicidad de Antiguo Cucatlán. En el caso de la, se prohíbe, dice, que hayan estas publicidades en arriates, por ejemplo, en paso de vía, y eso viola esa ley y viola incluso el artículo 33.1 de la misma ordenanza que dice prohíbase también la instalación de MUPIS o publicidad de cualquier tipo, clase en islas, triángulos, arriates, centrales, en las radios o esquinas y cunetas. Y aquí me mandaron las fotos, ¿no? Mire, para que ustedes vean, incluso hay uno aquí que... Tal vez la podemos mostrar a esta cámara, doctor. Mire, hay uno aquí que, por ejemplo, voy a tratar de no poner el, quizá el, el, digamos, para no efect... Bueno, aquí hay una que no tiene... No hace la publicidad a la publicidad. Por ejemplo, esta que está ahí sobre el boulevard, Diego Alguín, ahora Monseñor Romero, mire que le puede caer al carro, o sea, hasta por cuestiones de seguridad no debería estar ahí y se pone también en un arriate, eso no está permitido, ¿no? Y aquí hay un montón de fotos, ¿no? De, de montón de, de publicidad que están en arriates, que tapan la vista. O sea, está contraviniendo. Entonces, ¿por qué se les ha dado permiso a estas empresas? Y también nos piden, pues, que se indague si aquí alguien ha estado pidiendo comisión para, para facilitar y permitir esta, estas anomalías, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, doctor, amigos televidentes, saludamos a la caja de crédito de Colón y a todos ustedes, por supuesto, porque son parte de su entrevista 8 en Punto por la gran cantidad de participación que ustedes tienen en las redes sociales. Por acá la vamos a poner, si me lo pongo perfecto. Déjeme comentarle rápidamente, hay una gran cantidad de preguntas y usted las puede ver en la parte inferior de su pantalla. Unos hablando, los únicos culpables que no les crean al final con relación al tema de la CICIG y hablan, bueno, Lorena Mendoza, muchísimas gracias. Habla de la protección del niño, que no era necesario que se diera una reserva total. Janet Martínez, Mauricio, Mario Mauricio, muchísimas gracias. Pero hay un amigo televidente que pregunta acerca, doctor, ¿por qué ustedes manifestaron en un rotativo que la sala de lo contencioso administrativo es cómplice de esconder información? Me parece que se estaba refiriendo en alguna medida sobre el tema de los asesores de la Asamblea Legislativa o que todo se engaveta ahí. Exacto, yo he dicho siempre que esta sala de lo contencioso debería llamarse sala de los contenedores porque ahí se contienen un montón de resoluciones de otras instancias. Y en este caso, el Instituto de Acceso a Información nos dio, digamos, la razón de revelar los nombres de los asesores, sus salarios, sus puestos, etc. El Instituto, entonces, pide al entonces presidente de la Asamblea, Cifrío Reyes, que dé esa información y el expresidente Reyes manda una especie de amparo a la sala de lo contencioso cuando solo para partir el Estado, no puede estar pidiéndole al Estado, para eso hay otros mecanismos, la sala de lo contencioso es de un privado. Y eso fue más de un año, y ahí está, y no se resuelve. Y luego hay otros casos también que se han visto contenidos por la sala de lo contencioso. Pregúntele también a la superintendencia de competencia también algunos casos que ahí tienen, están dormidos. Bueno, usted que lo acaba de mencionar, se comenta que una de las declaraciones patrimoniales es de la del señor Cifrío Reyes, las que se han solicitado a la sección de probidad. Pero un amigo televidente me hace una pregunta acá y me parece que es importante. La señorita Molina, y me dice, pregúntele al señor Rubi, ¿tiene razón qué opinión le merece? El Instituto de Acceso a la Información Pública ha ordenado que se develen las auditorías del Chaparral y la Corte de Cuentas ha dicho institucionalmente que sí lo va a hacer, que no tiene ningún problema. ¿Se va a conocer la auditoría del Chaparral? Bueno, espero que sí. Creo que el Instituto aquí ha actuado bien. Pero fíjese que hay dos auditorías. La primera auditoría, que es la que, donde justamente presenta un montón de problemas y de supuestas ilegalidades, en el caso de la construcción del Chaparral, que implica a funcionarios altos, a los responsables de todo eso, a los que ordenaron ese pago, la forma como lo ordenaron. Entonces, ahí creo que hasta esa auditoría, pero ha aparecido de repente otro informe de auditoría donde dice que pareciera que todo estuvo bien y que fue legal. Incluso, creo que el señor Rosalía Otoche dice que, creo que el artículo 95 de la ILECAP dice que no importa, que no hay que cumplirla porque va a salir muy caro ir al arbitraje. O sea, ahí hay muchas cosas y habría que ver quiénes están implicados en este gran chapandongo que es el Chaparral. En este gran Chaparral. Perfecto. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Ya no hay tiempo para más. No nos resta más que despedirnos y agradecerle una vez más por su visita. Y venga más seguido, señor, que nos encanta conversar sobre estos temas interesantes. Van llegando denuncias, vamos haciéndolas públicas, y exigimos que algo haga la fiscalía y que mire el ejemplo de cómo, y con esto termino diciendo, cómo una combinación de un buen fiscal, una buena fiscalía, con apoyo internacional como la CICI, que en el caso de Guatemala, hace cambiar las cosas. Ojalá vayamos por ese camino. Gracias, doctor. Soy Sergio Méndez, hoy martes 8 de septiembre del 2015. Así están las cosas. Hoy por hoy en nuestro país, si les gustó la entrevista, comente la mañana. Pase muy buenas noches. Será hasta mañana. Y una vez más, que el señor nos bendiga a todos.